y qué enseñas cómo están los hacemos muy bien y bueno hoy por fin llegó el 30 de enero del 2024 día de la actualización de Halo Infinite y vamos a ver si nos traen todo lo que dijeron en la transmisión de hace unas semanas así que pues vamos a darle y bueno señores estamos aquí en el pase de batalla y bueno en el Spirit or Fire y bueno pues y hasta aquí las dos opciones y bueno me voy a ir por la premium porque te va a dar la opción del rifle de batalla según esto decían que si te ibas por la premium ibas a desbloquear el rifle de batalla el viejito el clásico y bueno veo ahí también unos charm y el de Halo Wars también un emblema ahí creo que es un backdrop también eso está cool así que vámonos por este listo y bueno inclusive ya tengo aquí ya Spirit of Fire ya tengo el primer emblema ya me dieron este este charm el Hellbringers tenemos este otro charm Spirit of Fire tenemos el Arcadia Falls este Armor Coating se ve nice y tenemos estas rodilleras las Tata tenemos esta perchera la S-Res tenemos este visor el Sunset Clock Clock tenemos este visor tenemos el Jet Canopy otro Coating van a ser chido estos Coating el Minut tenemos este accesorio para la cintura tenemos estas sombreras las Best Friends están cool y tenemos esta para la del lado la del otro lado del lado derecho y tenemos este casco el Archer se ve cool y tenemos este accesorio el Sycamore aquí está el rifle clásico en Bob Ma5 está muy chido que bueno y lo tenemos también el para el Nameplate el Robert 025 tenemos este también el Arc Rock está cool y tenemos el Lion 011 León muy bien tenemos este para el Nameplate el Lagos 099 tenemos otro Coating el Sunslade Wolverine está cool y bueno mi experiencia bueno aquí está todo el ya el Premium Pass de Spirit of Fire y tenemos ya el nuevo Mark 4 ahí está el nuevo Mark 4 el núcleo está cool el nuevo Mark 4 oh cambió aquí la pantalla se ve nice y vamos a ver a ver vamos a ver aquí los núcleos rapidísimos y ya está el Mark 4 lo vamos a poner primero déjenme cambiar rápido aquí quitarle porque tenía en mi quimera el el body nada más para ver cómo luce el Mark 4 vamos a ver vamos a ver aquí dónde está el Mark 7 dónde está aquí está el Mark 4 vamos a equiparlo y aquí bueno pues aquí lo tenemos así es como se ve está bien nice oh wow aquí está el Colton Haunted Rubalite está nice y bueno ahí está el Mark 4 así es como se ve está muy chido la verdad está bien cool está bien bien nice me encanta este está chido tenemos el Mark 4 está cool y aquí tenemos el el casco el Mark 4 se ve muy nice ahí está ahí está ahí está ahí está el visor se ve cool está chido se ve verde y la bueno la pelchera vamos a poder equipar con esto que es el primer asesorio que tiene y pero déjenme ver bueno así se vería ok se ve cool y vamos aquí la hombrera aquí tenemos la hombrera tenemos la hombrera aquí tenemos la hombrera aquí tenemos la hombrera aquí está el guante tenemos el guante está cool está cool y tenemos bueno accesorios para los pies aquí no se va a poder poner todavía vamos a ver que estas rodilleras está cool y bueno supongo que los accesorios de los brazos voy a poder ponerle todo poner por el momento nada ok y pues este es el Mark 4 está bien chido y supongo que también vamos a poder cambiar el color sí aquí están todos los colores aquí lo vamos a poder personalizar al gusto eso está cool se va a ver se va a ver nice con todos los los Colton está cool ah está nice está nice aquí está el nuevo el Sansal Wolverine está cool y vamos a ver aquí rapidísimo aquí están todas las cosas como se veía rápido vamos a pasarlos un poco rapidito pero para que no se haga el video tan largo pero oh con el se sabe cool y aquí tenemos el cloud 9 oh aquí ya tenemos ya desbloqueado este es el de los kit del Mark 7 que estaba bloqueado ok y aquí está este es el coaching del kit que tenía el el mar 7 que estaba bloqueado y ahora ya lo vamos a poder usar en todos los todos los cosas, está bien chido este es el del cloud 9, aquí tenemos el otro de cloud 9, pero ese era el otro y pero este es el primero los primeros bundles del primer año, está cool y bueno pues aquí está, uh mira con el del potion se ve nice y aquí vamos taca 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 oh nice 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 aquí están todos aquí está aquí está también bueno pues aquí vamos rapidísimo nada más vamos viendo cómo se ve todos los núcleos digo todos los coatings aquí está el primero de OptiGaming chido se ven ahí, este fue el primer bundle ya lo vamos a poner y son todos los raros, vamos a ver los legendarios vamos a ver cómo se ve aquí seguimos, ¿quieres que llaman? ¿quieres que llaman? ah, ah sí y vamos a ver aquí y tenemos aquí están los legendarios oh mira con la Z Sky se ve hermoso con la Z Sky se ve muy nice oh, también con el Black Sun quiero ver cómo se ve con el Cinder Ring todo en negro se ve muy chido y aquí está aquí está todos los legendarios se ve muy nice se ve muy chido y vamos a ver cómo se ve con la blanca también uff, la White o de Ultra se ve cool no, me la motage pasa ok y tenemos ok nice se ve muy cool y aquí bueno, están todos los demás bloqueados y bueno, este es el Mar 4 vamos a ver rapidísimo la tienda aquí tenemos el bundle se cuesta el 1800 el Omega Team donde puedes comprar bueno, pues el bundle completo donde viene el Omega Team viene este casco está muy chido este casco el Bronze tenemos aquí las sombreras está nice las EGN tenemos el aquí el accesorio para este del pecho la perchera se llama Isabelle está nice tenemos aquí la otra sombrera donde viene con el cuchillo la Garito Omega Psyche y tenemos las las rodilleras las TISP tenemos el accesorio para el antebrazo está cool se llama Sergio Poco Type está nice y atención y tenemos aquí el accesorio también para el casco ah, no, es otro casco es el Argent está chido y tenemos el Cepo y tenemos aquí el otro accesorio para la pierna tenemos el Char Rose está chido se ve nice se ve nice ahí en mi Mark 7 se ve muy chido y el Project Galsuit tenemos este accesorio para el casco se ve nice oh, está chido este bundle my God este que quede pobre y Bartisan tenemos la sombrera tenemos aquí otra otra sombrera Garita Mega está cool el Mira ATS tenemos este accesorio para el pecho tenemos este las rodilleras las ABS 3 otro accesorio para la pierna está cool el Block el DAS M Block 20 el Frame Blur aquí está mi otro accesorio para el brazo está cool Paladín ahí tenemos Paladín tenemos Slate Coast otro coating está chido very nice tenemos el Frame Blur Triple otro accesorio para el antebrazo tenemos aquí el Giliant otro casco bueno este es el si hay otro casco está chido todo esto es legendario tenemos otro el S-Bear X Dispenser otro accesorio para la pierna está bien chido este accesorio está bien chido este bundle ve si vale la pena BNR Typhon X está cool también este casco está bien nice wow está bien cool este bundle tenemos el Trumblade otras sombreras aquí tenemos la otra de este lado tenemos otro accesorio extraperchera está nice tenemos la Yulop estas rodilleras y tenemos aquí un efecto Spirit and Sigil tenemos otro coating Ash and Glory está nice hay muchos coating también tenemos otro efecto Fortician Sigil aquí está ah sí el de las cartas Patan está muy chido como se ve en Halo Wars tenemos aquí otro coating para el Forage Dragon ese es para los Warthog y tenemos nada más nada más tenemos esto en este bundle y bueno pues esto es lo que cuesta $3,800 o puedes comprar por separado el Argen $1,800 Paladin $1,800 y el Buildian $1,800 tenemos este otro bundle oh my god $1,800 station tenemos este donde viene oh viene el nuevo modelo del sniper oh my god esto es lo que le quedaste todo y está bien chido y tenemos acá el emblema tenemos este emblema se llama Big Guns tenemos otro para el nameplate aquí tenemos este efecto el Red Topology Red Topology está nice tenemos otro Arc Reaction aquí está está cool se ve nice y tenemos aquí bueno el emblema que seguía para los autos y para las armas se ve nice y aquí tenemos otro efecto para la hombrera Jolly Roger Sigil aquí está otro Phoenix Sigil está chido tenemos un Charm se llama Red Team está cool list on the fiction aquí tenemos un epic coating coating para las para las armas está cool vale 1,800 tenemos otro el Cherry Canopy este 4,300 es solo un coating para todos los vehículos se llama Cherry Canopy aquí tenemos para todos los vehículos para el Wasp está cool aquí está todo todo para los que les gusta estar personalizando los vehículos yo en lo personal no soy tan fan así que casi no juego Big Team no es lo mío pero está chido o tenemos otro ah ok el Easy Door te cuesta 2,000 el Yul Rich aquí tenemos este y bueno aquí viene el Easy Door este casco viene aquí con el accesorio viene con las rodilleras Sky Cummings tenemos este coating Arcaean Desert está cool very nice aquí lo tenemos para también para el rifle de asalto oh este Charm está chido está chido se llama Looks Charm está nice y Clayton otras sombreras otra pechera Sky Alpha y el Alpac también está cool se ve nice y tenemos el Yul Rich tenemos otro bundle otro casco está nice este casco tenemos aquí el accesorio supongo o es eso nuestro accesorio tenemos el Sky Delta con la hombrera tenemos aquí la otra tenemos aquí la pechera Tarnak está cool tenemos la el accesorio para la pierna tenemos el Crimson Reach oh este coating está chido está bien este coating está bien tenemos el Nitra este accesorio tenemos el Spirit of Victory Spirit of Victory está muy nice tenemos el Cyclopin este emblema Cyclopin aquí tenemos para los nameplate para los vehículos para las armas está cool tenemos otro bundle el Yul Rich aquí está Zacarías se llama este casco aquí viene el accesorio viene las rodilleras viene el Harvest Defense el Copper Sleek oh está nice este visor está chido este visor se ve nice tenemos las sombreras T-Guard está nice wow por los accesorios se ven muy chidos se lo va mucho el Smart 4 aquí tenemos la perchera Dueling Gorgit Pulley Sard tenemos otro accesorio otra utilidad está chido nice y tenemos otro tenemos otro aquí el William Wilhelm aquí tenemos este casco está bien chido también aquí tenemos estos guantes también Grimson otro coating I'd Hope tenemos el accesorio para el casco tenemos el The Air Esas sombreras aquí tenemos la otra y tenemos aquí otro para el arma el coating el Desert Secret Down Clock otro visor se ve nice Nira Sofa está chido para la perchera Ose Charms también está chido se llama Overshield está nice muy chido y tenemos Z-Pack este accesorio para la cintura y tenemos el Epsilon otro otro bundle donde viene este casco también viene aquí el accesorio para el casco tenemos la hombrera está chido tenemos aquí la otra tenemos aquí las el accesorio para la la pierna tenemos el accesorio para el brazo Forest Hill está muy chido este visor muy chido voy a terminar comprando todo va a ser un dineral Atka está chido esta perchera Smoke Forest tenemos este Coating y Locust Plague está muy chido este también Locust Plague al el nameplate y para las armas está muy chido todos los bundles y tenemos bueno Z-Armode este regresa ya vemos ya es viejísimo y tenemos este de la tienda diaria está cool este Charm es el casco se llama Manufacture está muy chido y vamos a checar rápido el bundle de los HCS ya deben de estar también los Coatings y aquí están ya está aquí ya el de iCloud se pone que si compras cualquier bundle te va a desbloquear el arma el nuevo modelo de la Bandit que es que llamo y aquí está bueno aquí ya está el bundle de Cloud para todos los nuevos son todo se ve bien chido en el mar 7 en mi Mirage y en mi mar 7 otra vez en el mar 5 aquí está el visor oh el visor está bien nice y aquí está en el primera wow este de Cloud 9 creo que si me lo voy a llevar está muy nice en el Eagle Strike y oh se ve bien nice en el hazmat también está bien cool este bundle tenemos el de Face aquí está bueno el modelo aquí tenemos el Coating oh se ve nice en el está bien cool también oh my god voy a terminar comprando todos también está muy nice está muy nice wow se ven chidos también este de Face está bien bien cool para el Eagle Strike y para el Quimera y para el visor se ve muy nice aquí tenemos el de Optic Gaming aquí está el de Optic Gaming aquí ya está tenemos aquí tenemos el de Mar 7 oh aquí está el Eagle Strike aquí tenemos el Mar 7 y el Mar 5 así papá que es que vamos así y tenemos el hazmat y el Eagle Strike y el Quimera aquí tenemos el bondo papá papá sí papá sí papá papá sí y tenemos oh aquí tenemos los Sentinels también está chido los Sentinels oh se ve chido en el de Rakshasha y se ve nice sí aquí tenemos el Mar 7 wow todos los bondos están chidos los competitivos están nice aquí en el hazmat y Eagle Strike y e e e e e e e quimera y el visor aquí está el visor wow el visor está bien chido también Sentinels Launch y tenemos el de e e SSG aquí está oh se ve nice no 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 todos pasamos no todos pasamos oh el Mar 7 se ve bien nice todo negro con los toques amarillos se ve nice oh se ve nice en el Mar 5 Ataminos Macakartashpa en el Legal Strike e tenemos en el Yoroi y Rakshasha y Sense e quimera y oh se ve también está nice está nice y y complexity oh se ve nice wow se ve cool wow en todos los núcleos se ve nice oh en el Mar 7 se ve uff se ve hermoso híjole se ve nice oh my god con todos los bundles aquí está y tenemos para la quimera y para el visor el visor también está chido y por aquí tenemos el Quadrant vamos a ver se ve nice con este verde se ve chido oh se ve chido en el Rakshasha aquí está en el Yoroi y en mi Mar 7 en el Mar 5 en el House se ve nice Eagle Strike uff en el quimera y el visor oh está chido el visor está chido el visor y por último tenemos el de Optic Gaming ah este es el ah no ok este es el bondo del primero ok este no lo había no lo había no lo he tenido por eso es que ahora luego aquí viene el ok perfecto el visor y bueno aquí se vería en el Mar 4 y la la más y ya aquí está otra vez aquí están los bondos los primeros bondos los primeros que no sé por qué me sale que los voy a comprar si ya los en teoría los tengo esos primeros bondos aquí está en teoría pero a ver déjenme ver aquí está el de Cloud a ver hasta esperenme un minuto y aquí está el de Sentinels no me acuerdo si tengo todos pero vamos aquí rápido al Mar 7 en teoría yo ya tengo aquí en los kits mira ya tengo ya los tengo entonces no me digas que los tengo que volver a comprar no creo voy a checar de todos modos con calma si los coating los puedo poner según yo sí porque acabo de verlo cuando pasé los coating creo que vi el de Opti Gaming y el de Cloud 9 entonces sí ya los puedo poner aunque me aparece en la tienda que sí no creo que los tengo que volver a comprar porque ya los tengo y voy a checar bien eso y bueno pasemos al desafío de la semana el desafío de la semana es este casco ya habíamos dicho que los cascos de la serie de Halo Infinite lo vamos a poder desbloquear con los retos semanales y bueno aquí está es el de Kai 125 está muy chido ese casco la verdad y bueno hay que jugarle todos los desafíos para desbloquear ahora sí que el casco y bueno por último vamos a ver ahora sí lo que más me interesa se supone que entre todos los núcleos ya vas a poder poner todas las sombreras así que bueno vamos a ver aquí por ejemplo en el Mark 4 viene aquí ya podemos poner el Rakshasha esto creo que era del Mark 7 y esto es del del Rakshasha perdón esta es la del Quimera y esta es la del Hazmat aquí tenemos el Mirage pues son las de Foul ok bueno aquí están no estas sí son ok aquí tenemos las otras del Quimera ok aquí está la del Rakshasha uy esto va a estar bien cool esto está súper genial Mark 5 aquí tenemos otras del Mark 5 estas son del Mirage aquí tenemos otras wow y vamos a poder mezclar todas las sombreras aquí mira estas del Mark 5 bien 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 aquí tenemos uy aquí está la del Yoroi oh esta súper genial la verdad ahora sí vamos a poder hacer muy buenas combinaciones de armadura uy aquí tenemos otras del del Mark 7 wow esto va a estar bien cool mira aquí tenemos más 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 aquí tenemos el Yoroi no sé si realmente son todas 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 pero va a estar muy chido todas las raras aquí están todas las del Quimera wow está súper genial todos todos estos son todas las raras vamos a ver ahorita llegando a las legendarias y vamos a poder ponerlas wow esto está muy cool nice 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 wow aquí están las del Eagle Strike Mark 7 está bien chido así así se va a poder poner todo está súper cool bien bien ahora sí vamos a poner tener mira aquí aquí está la del Rax está bien nice aquí tenemos todas las legendarias todas las del dragón están muy chidas mira las del Yoroy las del Yoroy están muy chidas está muy nice wow se ven nice las de Quimera todas las legendarias aquí están también pues creo que sí son todas creo que son todas las que tengo creo que sí son todas las que tengo un buen pero creo que sí se va a poder poner todas aquí están todas las legendarias sí y bueno esas son las que no tengo pero bueno son muy poquitas nada más pero se trata de conseguir después y bueno pues sí sí se va a poder se va a poder mezclar todo el las sombreras está súper nice y bueno pues prácticamente eso es todo lo que nos da con la tienda de Halo esta semana y la actualización y bueno pues el evento también ya está Spirit of Fire disponible así que pues a jugarle chavos o si lo pueden comprar completamente pues ya tiene todo y bueno pues esto es todo lo que nos da con el video el día de hoy si les gustó el video ya saben denle like compártelo si me sigue ayudando a que sea en el canal suscríbete si eres nuevo activa la campana y nos veremos en el próximo video chavos cuídense bye